Hola que tal, soy Luzma y hoy voy a preparar con este rico epazote que acabo de cortar de mi patio un pollo en chile atole, aquí están los ingredientes que vamos a necesitar, este es un platillo delicioso, aquí tengo manteca de cerdo que voy a mezclar con este trozo de masa que es un ingrediente indispensable para el chile atole, la lista completa la encuentran al pie del video, lo primero que hago es asar cebolla, jitomate, ajos y chiles y luego en una olla con dos litros y medio de agua caliente pongo sal, un ajo machacado y las piezas de pollo ya lavadas, yo las pongo sin piel pero ustedes la pueden poner como quieran y ahí voy a poner los chiles que ya están asados, me espero 10 minutos y luego los saco, esto es nada más para que se suavicen y poderlos licuar, tapo mi olla y me voy a la licuadora y ahí pongo los y tomates que ya están asados y troceados, la cebolla también perfectamente los chiles a los que solo les retire el cabito y el ajo, agrego un poco de agua, casi una taza y licuo, aquí le voy a destapar para que vean lo que se necesita de agua y bueno debe quedar tersa, luego me voy a mi olla otra vez y voy agregando los elotes que ya trocee y lave, agrego el chile y lo que va a perfumar todo el plato que es el epazote, tapo mi olla y mientras me voy a la mesa agrego un poco de sal molida, una poca de agua más o menos una cucharada y empiezo a mezclar para formar una masa tersa que se despegue del plato y que no se pegue en las manos, una vez que esta hecho esto, las dejo reposar unos minutos y luego con las manos húmedas hago un churrito y voy haciendo pequeñas bolitas, esto es lo que le va a dar la textura y el color al chileatole, luego nada más hundo mi pulgar en cada una de las bolitas para que queden así de esta forma que parecen cabecitas de champiñol y enseguida me voy a través a mi olla, verifico que el pollo ya este cocido, nada más retiro el diente de ajo que había metido y luego voy poniendo las masas procurando que caigan en el liquido, agrego un poco mas de sal porque huele que le hace falta y lo dejo hervir ya sin tapar 10 minutos, a los 10 minutos como ven ya cambio de color y la y la textura del caldo es otra, si lo quieren más espeso le agregan más masitas luego para servir troceo el pollo agrego unos pedazos de elote y el chileatole con ramitas de pasote y todo, nada se aparta este es un platillo delicioso y unas masitas en cada plato también y un limón, esto se lleva con jugo de limón perfectamente y se acompaña con tortillas recién hechas, espero que les guste